La amplificación que se muestra en el siguiente vídeo describe una actividad de desarrollo y reestructuración de sus modelos a través de la cual se intenta poner en crisis el modelo del sistema sol-tierra que previamente han ido construyendo los alumnos a través de actividades anteriores como el mostrado en el vídeo anterior. En este caso los estudiantes realizan una escenificación del sistema sol-tierra atendiendo a la proporcionalidad de los tamaños del sol y la tierra, a la distancia entre ellos y la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre. En la tabla 1 se ofrece información didáctica de la actividad. Los estudiantes realizan una escenificación y simulación con el propósito de trabajar los tamaños relativos del sol-la tierra así como la distancia entre ellos y la incidencia de los rayos solares. Los alumnos no suelen atender a la proporcionalidad que guardan los elementos que componen ese modelo y en muchos casos cuando realizan representaciones gráficas no suelen tener en cuenta los tamaños relativos del sol con respecto a la tierra. La mayoría suelen representarlos prácticamente con el mismo tamaño. La actividad se articula en distintos pasos o momentos. Paso 1, la docente retoma los datos objetivos ofrecidos a los estudiantes sobre la distancia y la situación real de la tierra y el sol en una actividad anterior. Paso 2, para seguir indagando sobre los tamaños relativos de la tierra y el sol y la distancia entre estos, la docente les plantea una nueva situación. La docente retoma los datos objetivos ofrecidos a los estudiantes sobre las distancias y la situación real de la tierra y el sol en una actividad anterior. Para ello, les recuerda que los datos de Afelio y Perihelio son de 152.095.000 kilómetros y de 147.265.000 kilómetros respectivamente. El docente les proporciona además datos de la distancia media entre la tierra y el sol, la mitad entre Perihelio y Afelio, es decir, de 149.680.000 kilómetros y los datos del diámetro del sol y la tierra, de 1.391.000 kilómetros y 12.742 kilómetros respectivamente. El docente les plantea la siguiente situación. Con los datos objetivos que disponéis, podéis analizar cuántas veces mayor el uno que el otro. En este primer paso se pretende que los estudiantes realicen una primera aproximación de los tamaños relativos del sol y la tierra. Tras realizar los cálculos pertinentes, los estudiantes obtienen un dato inicial de que el sol es 109 veces mayor que la tierra. Ahora los alumnos tienen un dato del modelo sol-tierra con el que contrastar con su propio modelo representado, en el cual no suelen considerar los tamaños relativos y en muchas ocasiones suelen dibujar el sol con el mismo tamaño que la tierra. Para seguir indagando sobre los tamaños relativos del sol y la tierra y la distancia entre ambos, la docente les vuelve a plantear la siguiente situación. Respecto a los cálculos de los tamaños relativos del sol y la tierra y a la distancia entre ambos, ¿qué me decís? Expresar los cálculos, materializar la tierra y el sol con plastilina o buscando objetos de dimensiones próximas, por ejemplo, el globo terráqueo y determinar las distancias reales saliendo al pasillo y calculándolas a partir del tamaño de las losas. Recordar que el perímetro de la circunferencia es de 2πr, siendo 2r el diámetro. Una vez realizado el cálculo con la cinta métrica que hay entre los materiales, puedes calcularlo. Los alumnos no suelen considerar la distancia relativa entre el sol y la tierra y la propia limitación que esto supone al intentar representar gráficamente el modelo que mantienen o incluso poder interpretar el modelo que pueden proporcionar un libro de texto o una maqueta de manera adecuada. Es decir, en general existe un desconocimiento a la hora de visualizar cualquier modelo del sistema sol-tierra, el cual no puede ser realizado a escala, ya que cualquier intento de representación supone una importante distorsión de la realidad. Sin embargo, hay que considerar su utilidad en tanto en cuanto nos ayuda a aproximarnos a un modelo más científico. Podéis tomar una tierra igual a 2 mm. Esto lo deberéis simular con plastilina usando la regla. ¿Qué diámetro tendría el sol? Si hacéis los cálculos, podréis ver que se asemeja mucho al tamaño del globo de radio que estáis usando. Podéis comprobarlo midiendo el perímetro del globo con la cinta métrica que disponéis. Calcular, según estos datos, la distancia de la tierra al sol. ¿Por qué no vais al pasillo con vuestra bolita de plastilina, el globo, y medís con pasos grandes si cada paso es un metro aproximadamente? Y me decís qué os parece. Nos gustaría que esta amplificación sea de interés para recrear el proceso de modelización desde la formación inicial de maestro y en el siguiente vídeo se incluyen algunas de las orientaciones metodológicas para el diseño y aplicación de las actividades de modelización. Muchas gracias por su atención.